Gustavo Bolívar asistió a las marchas organizadas por el presidente Petro e hizo una invitación a la ciudadanía. El candidato por el pacto histórico no dudó en movilizarse por las calles de Bogotá en favor de las reformas del presidente. Sobre las 9 y media de la mañana el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, se unió a la marcha que se desarrolla en varias ciudades del país y que hasta el momento ha transcurrido en tranquilidad con una multitudinaria asistencia. Cuando arribó al Parque Nacional fue recibido por varios de sus simpatizantes en medio de cartos y arengas. Con su presencia en el lugar reitera el apoyo y simpatía hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y los proyectos en los que trabaja su administración. Desde que anunció en sus redes sociales que asistiría a la jornada fue cuestionado por varios líderes de la opinión y sectores políticas, porque su asistencia podría condicionar la jornada electoral que se desarrollará el domingo 29 de octubre. Gustavo Bolívar se movilizó sin distintivos de campaña, sin publicidad, sin vallas ni pasacalles, como lo había anunciado el martes 26 de septiembre. A su llegada comentó ante la ciudadanía, aquí como me ven no tengo ningún instintivo. Vengo como ciudadano a apoyar las reformas por las que luché desde el Congreso, por las que sigo creyendo. Además, hizo un llamado a las personas que lo apoyan para llegar a la alcaldía de Bogotá y a las personas que siguen el pacto histórico para que estos no usen ningún distintivo de la campaña política.